En un espacio de comidas, en una plaza, en un dispositivo, solo, acompañado. Queremos que sepa que estamos muy agradecidos con su presencia. Y queremos que lo disfrute, queremos que se una la señal de América para vibrar cada minuto de lo que va a ser un partido seguramente complicado. Un partido para correr, para jugarlo, para sufrirlo y también para deleitarse. Toño Vargas, el 1 de América, arranca el partido. Gracias, Erito Sores. Al equipo peruano, Andy Polo, en la pantalla de América Televisión. Va Andy Polo, buscaba el trabajo de Gianluca Lapadula. Cuidado, se viene Flores, atención a Flores. Edison Flores, Edison Flores para sacar el envío. Cuidado, ahí está Lapadula. Lapadula, no te pierdas Lapadula. Se le presentó a Lapadula. Nos preparábamos ya para cantar el primero de Perú. Apareció Gianluca Lapadula. Qué buena acá la que armaron entre piroquiste Flores. Intentando organizar Canadá, Johnston Miller. El pase de Miller ahora para Jonathan Davey. Jonathan Davey, lo marcaban a Jonathan Davey. El árbitro deja seguir, fue Cartagena el que lo frenó. Edison Flores, aquí se suelta Perú. Edison Flores a la expectativa Lapadula. Arranca Piero Quispe también. Está presionando el equipo peruano. Vamos Lapadula, vamos Lapadula. Ahí sacó el disparo. Llegó el misil. Crepó atento para poner punto final a la ambición de la bicolor. Cartagena recuperó. Canadá estaba volcado en cancha. En cambio de frente. Atención a Araujo. Pide la pelota Andy Polo. Ya está listo Sergio Peña para contribuir. Cartagena, Calen. Marcos López está también dispuesto por el otro frente. Bien Sergio Peña. A la carga Polo. Se viene Edison Flores. Atención que elabora bien Perú. Edison Flores para sacar el disparo. No señor. Piero, Piero, Piero Quispe. Y muy bien el guardameta. Crepó. Piero Quispe sacó el fuego para que Crepó se luzca. Y de esta manera cae el grito de gol en las tribunas del Children's Mercy Park. Se tranquilizó Flores. Perú encontró los espacios por derecha para acabar por izquierda, Oscar. Sin embargo, Larín es el que alcanza para Laría. El número 22 con Jonathan Davis. Davis. Aquí viene Davis. Cuidado con el disparo de Davis. Eustaquio. Eustaquio que intenta perfilar ahora a Miller. Cuidado con Miller. Ataca a Canadá. Miller, Eustaquio, Eustaquio. Ahí está la posibilidad para Laría. Llegaba Laría, pero Carlos Zambrano, el León, rugía en el área para hacer respetar la cancha peruana. Así nomás no la tiran, ¿eh? Así nomás no lanzan pelotas a Laría. Que ellos siempre van a buscar que... Tres minutos de la parte inicial. Tiro libre para la selección peruana. Atención a López. Cuidado de la Padula. ¡Gol! Anulado. Yo sigo cantando por si acaso, ¿eh? Por si acaso, por si acaso. La verdad, estamos tan deseosos del gol. No vaya a ser que diga, siga, siga. Bueno, adelante compañeros. A ver, vamos a esperar todavía la repetición. Lo creo que es dudosa. A ver acá, a ver acá. Ah, sí, sí, sí. Posición adelantada. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Igual, disparó lejos la Padula. Sucede que me parece que el pase de la Padula Flores lo agarra en posición adelantada. Me parece que eso es lo que cobra. Acá. Acá está en posición adelantada. Sí, acá arranca. Ahora, no es novedad que los centrales se equivoquen. Cuatro minutos más. Gracias, Jean Paul Cuadros. Atención. Cuatro minutos para que termine la primera parte del compromiso en Kansas City. Tiro libre que le corresponde al equipo peruano. Sergio Peña ordena el portero Crepó. Atención, Sergio Peña para que dispare de la distancia. La Padula. De esta manera. Aplica la geometría. Le falló a la Padula. Sacará desde el fondo Canadá. Variante táctica la ensayada por Fossati. ¿No? Esta queda clara cómo la Padula sale desde el segundo palo. Jugada preparada. Jugada de futsal. Esta última que ensayó Sergio Peña con la Padula. Iba, iba, iba. No, ha ido de menos a más Perú en este partido. Lo bueno que... La Padula tenía la gran posibilidad. Eric. ¿Quién lo habilita? ¿Esquipe o Flores? Me parece que es Flores. Ah, fue con la izquierda. Tiene razón. Pero vuelve Perú a anunciarse una vez más como un equipo más profundo que Canadá. Hay que llevar eso... Perdón, te invito. Hay que llevar eso a la práctica, al marcador. Trastata amarilla para quién? ¿Para Callens? Para Pimiento. Va con potencia la pelota. Pero estas son las jugadas de interpretación en las que si un árbitro toma como decisión amarilla, tiene razones como para fundamentarlo. Pero si toma la decisión la roja, también puede encontrar razones. Ojalá que no, por supuesto, para nosotros. En todo caso, llega de lleno y pleno a la pelota. Sí. Y no hace ningún otro movimiento, ¿no? Pero... Va a ir a revisarlo. Va a revisarlo. Que es más para Roja que para María. Sí. A ver acá. Parece que después... Eso. Parece que... ¿Cómo hace para evitarlo, no? No sé. Lo que pasa es que no es evitarlo porque ya fuiste con la fuerza desmedida. Pero le explica al público, es la nueva que se está implementando en esta copa. El árbitro le explica a los asistentes lo que está decidiendo. Malas noticias para el equipo de este hombre. El equipo peruano se queda con 10 jugadores por expulsión de Miguel Araujo. Bueno, y me imagino que ante esto habrá una variante, sacarán... ...de Kansas, Estados Unidos. La Copa 20-24, movimiento del seleccionado de Canadá con Youngstone. Davis por la parte baja de su pantalla. Espera, sin embargo, Laring. Alcanza a Laring la recuperación del seleccionado peruano con López que quitaba. Sin embargo, Alfonso Davis, que no dispare el Davis, por favor. Pase el balón, sin embargo, para Jonathan Davis. Ahí está la posibilidad para el cuadro canadiense. Se queda muy bien el portero galese. Se ahí va con todo finalmente el Haría, el que había llegado. Ahí lo tienen en la pantalla de América. Toño Miguel, información de Betano que luego de la expulsión de Araujo, el triunfo de Perú... ...yongstone. Salida de Canadá ahora por intermedio de Youngstone. El cambio de Youngstone. Cuidado con Davis, también Schafferberg. Atención a Schafferberg. Buen dominio del 14. Schafferberg, cuidado con Schafferberg. Atención de esta manera. La llegada del seleccionado de Canadá con Zay Laring. Creando problemas en territorio peruano. Así llega con Schafferberg. Este número 14, el Haría es el que está ingresando. Y muy bien, Santa María, Oscar. Sí, además Zambrano, ¿no? Entre los dos para incomodar. Porque cuando no puedes quitar la pelota al rival, por lo menos se incomoda. Y eso es lo que hicieron los dos centrales. Ojo con estas contras, ¿no? Esta obsesión de Osorio. Osorio pide compañía. Eustaquio se aparece. Davis pide el balón. Aquí lo tienen. Davis quiere disparar. Mira con hambre de gol el arco. Mira también a Schafferberg. Schafferberg intenta, cuidado, no vale parpadear. Y esa pelota hace temblar. La cancha de Perú hace que se le vayan los ojos al portero galese. Sin embargo, amigos de América Televisión, se salvó Perú. Bueno, positivo es que las dos primeras jugadas en la gente. El vino Paolo, las ganó, ¿no? Ahí demostró un poco de la altura, la corpulencia que puede... Tribunas palpitantes y jubilosas en el Children's Marzipar en Kansas City. Saque lateral para la selección peruana. Paolo, ahí está. Vamos, Paolo Guerrero. En el rebote Cartagena. Cartagena quiere llegar. Sin embargo, empujaba un poquito Laring. Quitó pelota contra Staca Schafferberg. Se viene Canadá. Hay que frenar. Hay que frenar a Osorio también. Cuidado, se viene Jonathan David. Jonathan David. Gol de Canadá. Gol canadiense. Jonathan David salió como una bala para someter de esa forma el arco peruano. Uno para Canadá, cero para Perú. Jonathan David. Iimos a buscar una pelota en el área canadiense. Y la contra de Canadá fue tremendamente eficaz. Un resultado que duele, pero... Pero que se explica a partir de la expulsión de Araujo, del quedarse con uno menos y darle a Canadá la posibilidad de crecer a partir de ello. Acá está el gol. Lateral. Cartagena quiere ganar. Y acá aparece ya lanzado en ataque el equipo canadiense, ¿no? Sale a la banda. Sale a la banda. Muy lejos, me parece. Santa María. El envío de Santa María. Aquí está Cuevas. Bien marcado. Poco puede hacer ahí. Otra vez, sin embargo, Canadá con Schaffelberg. Se quedó sembrado prácticamente Andy Polo. Va Canadá con Schaffelberg. Cuidado. Atacando el equipo canadiense. Schaffelberg, Schaffelberg. Santa María y Schaffelberg. Ese centro que puede ser felizmente malo. Y no le permite al número 25, Lugoasei. Pero Buchanan recupera para Canadá. Va Buchanan. Jonathan Davey está libre para sacar. ¡Y! Pero pifió el disparo. Jonathan Davey. Y no encontró la posibilidad. ¡Vamos, Paolo Guerrero! El servicio de Paolo para André Carrillo. Domina la selección peruana. Christian Cueva. Marcado por Miller. André Carrillo. Otra vez Christian Cueva. Controlando Christian Cueva. André Carrillo. Trata de elaborar. Pasa bien Carrillo. Salió victorioso. Va Perú. Empuja. Anuncia peligro. Pase André Carrillo. André Carrillo. André Carrillo. Acercando Perú. André Carrillo. Le quema las manos al portero. Cueva quiere. Crepó. Salvó su portería. Otra vez cartaca. La zona de castigo. Schaffelberg, sin embargo. Nuevamente Schaffelberg para el conjunto de Canadá. Intenta el rechazo a Andy Polo. Lograba su propósito. Otra vez Schaffelberg para el conjunto canadiense. Quiere atacar con Lugoasei. Sin embargo, la marcación es de Anderson Santamaría. No te quedes, Anderson. Pasa, pasa Lugoasei. ¡El disparo! Oh, muy bien el portero galese. Impresionante Galesei. Pero primero Santamaría se confió y por eso el jugador canadiense pudo ganar la pelota. Está jugando con tres adelante. Son los riesgos que corre. O Aspore el empate o Canadá aumenta el marcador. Es el riesgo que hay que tomar en esta situación, Eric. Poco se le ha visto a Reina. Tiene que aparecer estos últimos minutos. Al despeje, sin embargo. El conjunto peruano estaba replegándose. Polo. Osorio. Aquí se viene Osorio para Canadá. El pase de Osorio. A Schaffelberg hay que anticiparlo. Schaffelberg. De esta manera ya ha llegado finalmente del número 25. Oluosei. Ahí lo tiene. Está en el corazón del área prácticamente Paolo Guerrero. Allí en la zona de castigo. Paolo espera. Andy Polo. Vamos, ataca Paolo Guerrero. Está la posibilidad para André Carrillo. André Carrillo para que llegue Alexander Callens. El servicio ahora para que Santamaría eche esa pelota a la zona de fuego. Cuidado. Está mandando la cueva. Saque el disparo. Encuentra, sin embargo, al portero. Ese fue el plan de Fossati. Decíamos que... A ver, nos parecía. O me parecía que de repente Grimaldo podría ingresar. Porque es un juego rápido, con frescura. Porque puede hacer traje y desgaste. Fossati creó por conveniente que ingrese también Paolo. Porque gana balones aéreos. Y porque puede ganar faltas. O si no, también pivotear. Y es lo que ha hecho de que ha ingresado. Ha tenido dos, tres chances. Ha bajado la pelota. Esta fue la espalda. O que ingrese Paolo. Gane faltas. Y gane por arriba. Bueno, Fossati pensó en lo segundo. Y hasta ahora ha pasado eso. Va Paolo Guerrero entonces al tiro libre. Vamos. Amigos de América Televisión. Hay tiro libre que le corresponde a la bicolor. Perú busca el empate. Atención a Paolo. Paolo Guerrero a la portería. Y ahí deja su huella. Se salva el arco de Crepó. Insiste el equipo peruano. Se salvó la portería de Canadá. Cuántas chances. Cuántas chances de Perú en el primer y segundo tiempo. Con 11 y con 10 jugadores. Hoy la pelotita no ha querido entrar. Buena respuesta del arquero. El dominio de Cristian Cueva. Cristian Cueva para buscar el corazón del área. Se defiende con todo Miller. Insistirá Buchanan. Pelea sin embargo Cartagena. Jonathan Davy. Cartagena. Jonathan Davy. Gana el canadiense. Insiste ahora. Cartagena se cayó solo me parece Jonathan Davy. El árbitro dice que es lateral. Que le corresponde a Perú. Vamos. Lo último. Vamos. Últimos instantes. Amigos de América. Final. Amigos de la televisión deportiva de La Patria. Ha terminado el compromiso en el Children's Mercy Park. Kansas City. 1-Canada. 0-Perú.